¿Cuándo el PNP va a desistir de malgastar fondos del pueblo en experimentos como este? A nombre de la estadidad. Pues si tú tienes un prejuicio con el PNP y con la estadidad... Es un malgasto de fondos públicos. Eso es un prejuicio que tienes tú, ¿verdad? Yo creo que mucha gente piensa así. No, te equivocas. El 53% de los puertorriqueños votó por la estadidad. ¿Qué es lo más que le ha llamado la atención del desempeño de estos delegados? Por eso, pero... Que lo haya... Te equivocas cuando dices que es un malgasto. Te equivocas cuando dices que es la mayoría, porque la mayoría votó. ¿Cuánto ha avanzado la estadidad? Primero, segundo. Precisamente fue el gobierno del PNP quien llevó a esta persona al tribunal para destituirla. Así que, como ha ocurrido con alcaldes, como ha ocurrido con legisladores, como ha ocurrido con otras personas que fallan. Así que, no me vengas con la premisa de que cuando el PNP se va a cansar, porque el PNP no se cansa de defender la causa de la estadidad, porque es la causa justa por la cual se fundó mi partido. ¿Cuánto ha avanzado la estadidad? ¿Perdón? ¿Cuánto ha avanzado la estadidad? Ha avanzado mucho, somos el 53%. Ha avanzado muchísimo. ¿Con estos delegados? Pues... Creo que no tiene respuesta. Perdóname, sí, tengo respuesta.